El acuerdo de la Junta, que hoy se debate, fija el límite de gasto no financiero de la comunidad para este año 2024 en 12.993,64 millones de euros. Esto supone un incremento del 4,2% y una cifra 523 millones de euros superior a la del año 2023. Esta cantidad supone nuevamente el nivel más alto elaborado en nuestra comunidad autónoma. Por fin, señor Carriedo, 15 meses le ha costado a usted subir a esta tribuna desde el último debate sobre el techo. En esto también ha conseguido que seamos los últimos de toda España. Enhorabuena, señor consejero. Son ustedes cada día más vagos y más ineficaces. Señor Carriedo, usted que es el especialista funambulista escondiendo números, este año ya se ha superado. ¿Para qué esconder, verdad? Mejor no les cuento nada. El mayor ejercicio de falta de transparencia nunca ha visto en estas cortes. Se coarta al Poder Legislativo, a estas cortes, a la voz del pueblo, ninguneando a toda Castilla y León. Se le ocultan los datos desglosados de los ingresos no financieros de nuestra comunidad.